Estoy con la señora Josefina. ¿Y cuántas personas vienen a hacerse una limpia con usted? Pues cuando hay mucha gente, sobre de 20 a 40 personas. ¿O sea, diarias? No, hay de entre la semana. Ok. ¿Y cuando vienen con usted, qué es lo que le piden? ¿O sea, que los libere o los saque de algún problema en especial? Especial, para que les vaya bien el trabajo, para que les vaya bien en la salud y de protección para usar así lo que quieran pedir ahí. En el amor también. También, en el amor, en pedir para las siembras, pedir para que uno, bueno, una enfermedad, digamos, protegerla de esa enfermedad. ¿Y usted es originaria de aquí? Sí, yo soy de aquí. ¿Y quién le enseñó a limpiar a la gente? Este, de por sí. ¿Su familia era...? No, pero yo comencé desde chamaca. Yo hacía ojo. ¿Hacía qué, perdón? Ojo. Ojo. Yo sé que un animalito, una planta, se seca. Ya. Sí, suelo leer. Pues ahí empecé con ser limpias para los pequeñitos, niños, pero pequeños. Ya. Y ahí empecé. ¿Usted maneja eso en los amarres también o...? No, en los amarres. Sí. Cuando es blanco, sí. Se acupo también para amarrar a la persona. Listón blanco, rojo y blanco en una pareja. Pero cuando es nada más una joven o un joven, vamos a poner, no, es nada más un listón blanco para amarrar a San Antonio. O sea que el primero que usted me menciona es cuando los dos están de acuerdo, cuando... Cuando los dos están de acuerdo. ¿Y quieren que dure su relación? Bueno, luego hay pareja que se desapartan y para unirlas tienen lo que amarrarlas. Ah, ya. Sí. Y cuando se busca el amor a la fuerza de la otra persona, ¿cómo es? Cuando se busca el amor. Ajá, que te gusta una chica en especial y quieres... Solo soy yo, eso no lo hago. Ah, ya. Tiene que ser contra... Tiene que ser de tu trabajo hechicero, ¿no? Sí. Sí, que he visto que llegan bestias cargadas de monedas. ¿Nahuales o qué tipo de bestias? Es el... No, de la palabra... Ah, el pingo, el chamuco. El chamuco, es lo que se trabaja allá abajo. ¿Aquí abajo? Sí, abajo de la... No, en la otra entrada. Ah, ya, 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 ya. Allá está, aquí es limpio, aquí y allá arriba. Pero su esposo, ¿qué es? ¿Vigilante de aquí o...? Sí, es vigilante. Era. Era. Sí, hoy, hoy, que ya se retó. Yo se abarticó un poquito. Ya. Pero... Y a él sí le tocó ver este... Él escuchaba eso. De oír... Pero que escuchaba un animal o qué. No, bestias cargadas de... Llegaba allá abajo, pasaban, bueno, allá abajo los animales y vaciaban el dinero. Los bultos, bueno, los vaciaban. O sea, se escuchaban las monedas. Sí, se escuchaba las monedas que caían. Que esas monedas son las que, o sea, te dan el dinero cuando pides algo a cambio, ¿no? Dándolo, pues. Ok. Eso es. Él voltea, pero lo ve que ya va caminando. ¿Pero quién le dice eso? Señor San Juan. Ah, ya. Sí, porque él estuvo muy grave y aquí se compuso en este lugar. ¿Y se lo prometió? Sí. Lo prometió y aquí está. Muy bien. ¿Y qué edad tiene su esposo? Tiene 58 años. Ah, pues todavía está joven, ¿no? 58. Ok, entonces cada 24 viene como es una manda. Ayer vino, estaba aquí. Sí viene de diario, nomás que va a dar su vuelta y se va. No, pero antes estaba de pie aquí, se quedaba. Sí. Y ya entran y salen acá. ¿Y por qué tienen que entrar o qué es? Los que van a dejar su frente, digamos, a poner malignas. Tienen que cruzar forzosamente. Dentro de la cueva. Pero ahí es un espacio donde entran y salen. Sí, sí, sí. Ok. Y esto tiene años, ¿no? Me imagino. Ya, muchos años. Muchos. Muchos años, tío. Ok. ¿Y usted cuánto tiempo tiene aquí ya haciendo limpias? Tengo 20 años. Muy bien. Pues ojalá que dure más tiempo. Esperemos en Dios. Bueno, claro.